Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Todo depende de la transpiración Poner el cuerpo y el mocho en acción A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, toda oscura y pasión Jugando la imaginación Sin tener que pedir perdón Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Todo depende de la transpiración Poner el cuerpo y el mocho en acción A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, toda oscura y pasión Jugando la imaginación Sin tener que pedir perdón Hay que salir del agujero interior